El marquillo gorda de alma Es un poquito alejada Y se canta toda la música Se dirá que tú le gustas El chica gorda de alma No, ya no la cambiará Si la miras caminar Ya te pones a caminar Basta las rodillas Si la llevas a bailar Baila todo acá Baila el canto Te baila tu canción En esa chica gorda de alma El chico punto a lo caga Esa chica gorda de alma Es un poquito alejada Y se canta toda la música 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 Si la llevas a bailar Baila todo acá Baila el canto Te baila tu canción En esa chica gorda de alma Baila el canto Gracias.